Vamos a arrancar con uno de los temas principales, les voy a decir algo, es una semana muy caliente. Y hablando en serio, de verdad que este viernes va a hablar el presidente de la nación. Acaba de terminar hace un ratito la reunión de Horacio Rodríguez Larreta con Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y parece que hay acuerdo. Por un lado la ciudad que dice, che, yo quiero seguir con la cuarentena como está. Siguiendo en este camino de abrir lugares. Y por otro lado la provincia es más reticente. Habló el ministro de salud de la provincia y dice, si la cosa sigue así, el sistema colapsa en agosto, mediados de agosto. Entonces yo digo, ¿con qué campana te quedás? Y seguramente yo las miro acá en parte del equipo porque estamos siguiendo toda esta situación y digo, ¿qué va a pasar ahora? La primera pregunta, el sistema de salud, a pesar de todo lo que hicimos, va a colapsar. Y la segunda, ya hay que discutir si volvemos a fases anteriores o se va a seguir abriendo todo a pesar de lo que pasa. Y vamos a asumir el riesgo de abrir todo. Bueno, la verdad que cada día hay más casos y es preocupante porque creo que no estaba calculado esta cantidad de contagios. Y tampoco estaba calculado la cantidad de infectados que están necesitando efectivamente camas de unidad coronaria. Miren, en un rato, bueno, vamos a estar hablando con eso. De terapia intensiva, perdón. Con un jefe de terapia del sanatorio Tamendi. Vamos a estar hablando con el doctor Arnaldo Dubín que nos va a contar un poco cuál es la situación en los sanatorios. Pues también hay una situación entre los privados e interés públicos. Yo quiero que sepan por qué esto le puede pasar a cualquiera que el día de mañana necesite una cama. Y si no está, y si te dicen no, no te podemos internar acá, ¿qué pasa? Ahora pregunto otra cosa. Ya rápidamente, saquen las billeteras, saquen la cartera, lo que sea. ¿La plata le ganó a la salud? ¿La economía le ganó a la salud? ¿La presión económica de la gente le ganó a la salud? Son preguntas que tengo. En un rato, prepárense porque tenemos muchos testimonios y vamos a hablar de muchísimas cosas. Y además, perdón, Cinti, te lo digo de entrada. Hicimos algo sin tu consentimiento, pero que espero te caiga bien en un rato. Estamos chequeando a ver si va a pasar o no va a pasar. Ayer me la meten a Marta Reyes. En un ratito, en un ratito. Y Marta, perdón, musicalizador, está lento hoy. Sí, ok. Marta, y hoy otra sorpresa. Tranquila. Bueno, vamos a empezar a hablar ahora sí con el doctor Arnaldo Dubín, jefe de terapia del sanatorio también, de primero para saludarlo. Hola, Arnaldo, buenas tardes. Acá Nico Magaldi con todo el equipo te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, un placer, gracias. Antes de todo, les quiero aclarar que voy a hablar como intensivista y como profesor de la Universidad Nacional de La Plata. Maravilloso, ok, perfecto. Gracias por el testimonio, gracias por el tiempo. Y primero preguntarte si esto que ha dicho el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires es una realidad. Digo, si los casos siguen como están, mediados de agosto sobresaturaría el sistema de salud. Realmente es una posibilidad cierta y yo creo que son muy bien bienvenidas estas declaraciones con un marco de realidad. Lamentablemente hay medios de prensa que están tratando de brindar un panorama que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. ¿A qué te referís con eso, Arnaldo? ¿De decir que ya la cosa a lo peor pasó o al revés? No, no, estoy diciendo que el colapso del sistema sanitario es un episodio verosímil. Que las tasas de ocupación actuales... Es un escenario posible, o sea, no es una sobreexageración ni para meter miedo ni nada. No, no, no. Es algo posible y factible. El colapso del sistema, tenemos que decirlo con todas las letras, es una posibilidad cierta. En este momento, perdón, en este momento la tasa de ocupación, no solamente en terapia intensiva, sino en los distintos estamentos, es muy alta y está creciendo. Si a este ritmo de contagio, si no se toma medida, la posibilidad de la saturación es importante. ¿Y qué cifras tenés, Arnaldo? Digo, para aclararlo, porque hasta hace pocos días avisamos como que el sistema privado, el sistema público tiene un 50% y un 50% de ocupación. Yo no tengo acá ese dato, Nico, el 60% de ocupación de camas es del sector público y un 75% de ocupación pertenece al sector privado. O sea, estamos casi al límite, ¿no, Arnaldo? No, 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 es importante tener una visión real de cuáles son las cifras. La sociedad de terapia intensiva ha hecho un relevamiento en la ciudad de Buenos Aires del que surge que hasta el viernes pasado el 89% de las camas de terapia intensiva en hospitales públicos estaban ocupadas y el 82% en las instituciones privadas. Ah, espera, espera, perdón, perdón, esto es un muestreo, esto es un muestreo. ¿Qué significa? ¿Por qué las cifras son tan distintas a las que muestra el gobierno de la ciudad? Bueno, probablemente por el denominador. ¿Cuáles son las camas totales? Yo creo que se están considerando camas que no son reales, que son virtuales. ¿Cómo camas que son virtuales? El cuello de botella del sistema no son las camas, sino el personal de salud, y el personal de salud es escaso. Las enfermeras, los kinesiólogos y los médicos intensivistas son pocos, se están enfermando, están saturados y esto puede colapsar el sistema. Entonces, perdón, ¿por qué en este momento, yo recién contaba, Arnaldo, y seguramente estabas escuchando que acaba de terminar la reunión entre Rodríguez Larreta y Axel Kicillof? Porque se tienen que juntar con el presidente, que seguramente el presidente el viernes va a hablar para decir cómo sigue esta nueva cuarentena, una nueva modalidad que desconocemos cómo va a ser. ¿Por qué en este momento, donde hoy, por ejemplo, abren las peluquerías o los centros de manicuría o estética, se van abriendo en fases? Entonces, ¿por qué ese es el peor momento para el sistema de salud si siguen abriendo las diferentes fases? Pero la cuarentena se abrió en el peor momento también. Pero, pero, Rara, déjame formular la pregunta. ¿Por qué ahora se abre más cuando es lo peor? La pregunta es lógica. Lo que no es lógico es lo que está ocurriendo. O sea, está mal manejado. Tenemos que, tenemos, yo creo que sería muy importante para poder guiar a la población sobre las conductas, sobre la gente que sale a la calle, los que se van a pasear, los que no usan barbijo, los que se reúnen a tomar una cerveza. Ver las imágenes de Bolivia o de Ecuador con la gente muriéndose en las calles. Nosotros lo vimos, lo cubrimos. De hecho, hemos visto, te voy a contar algo, Arnaldo. Cuando recién arrancaba todo este lío, que Ecuador ya tenía un montón de casos, nos tocó hablar con una periodista en Ecuador. Y en un momento está transmitiendo en vivo, y la verdad que fue una imagen horripilante, ver un cajón en la calle. O sea, un cuerpo en la calle. Y la chica, la verdad que se espantó, porque era ver eso que vos estabas diciendo. O sea, son imágenes que podemos llegar a ver acá en la Argentina y es preocupante. Bueno, Arnaldo, más allá de todo lo que estás diciendo, la sensación que yo tengo como ciudadano, como argentino, es que hicimos todo relativamente bien, creo, los ciudadanos, en relación a lo que nos iban pidiendo. Lo que te pregunto es, ¿estamos llegando igual a lo que no queríamos llegar? ¿En qué se equivocaron en relación al plan que nos plantearon? ¿O qué sucedió fuera de lo calculado? Bueno, en primer término quiero decir que la saturación y el colapso del sistema no son hechos trágicamente predeterminados. Son evitables. Con nuestra conducta podemos evitar llegar a esa situación. Tengo que decir también que la política sanitaria instrumentada por el gobierno fue exitosa. Y indudablemente las bajas tasas de mortalidad y letalidad que tiene el país son el resultado de las cuarentenas correctamente implementadas. Y déjenme decirles también que acá no hay un enfrentamiento entre salud y economía. Que la crisis económica no es la consecuencia del aislamiento, de la cuarentena. La crisis económica es el resultado de la pandemia. Los países, aún con economías mucho más desarrolladas que la nuestra, que no hicieron cuarentena, están sufriendo crisis económica. Y además tienen una mortalidad brutal. Me parece, Arnaldo, un dato espectacular que estás dando, el tema de tener un nivel de mortalidad relativamente bajo. Yo lo escuché el otro día a Florencia Khan, también como asesora, que ha sido exitoso ese camino. O sea, si bien el nivel de contagios que tenemos es alto, digo, estamos ya entre 5.000, 6.000 diarios, que es un número importante, el nivel de mortalidad es bajo. ¿Hay alguna estadística, y ya voy a sumar también un infectólogo, ¿hay alguna estadística que indique cuánto de esos contagiados necesitan una cama de terapia intensiva? ¿Hay alguna referencia numérica para analizar, Arnaldo? Sí, sí, eso se conoce bastante bien. En general, 5% de los infectados van a desarrollar una enfermedad crítica. 5% de esos 5 o 6.000 que estamos viendo van a necesitar una cama de terapia intensiva. Por eso es lo preocupante que estás resaltando en este momento, coincidiendo con lo que dice el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Por supuesto, y además, a mí me gustaría rebatir algunos argumentos pueriles esgrimidos por algunos efectores de salud que plantean que la ocupación en terapia intensiva es similar a la que ocurre todos los años en esta etapa, en esta estación. Yo creo que no es la misma, sino que es mayor, pero aún siendo la misma, la situación es conceptualmente distinta. Primero porque se ha ampliado el número de camas de terapia intensiva. Tanto los gobiernos nacionales como provinciales como de la ciudad han hecho un esfuerzo enorme para mejorar la situación sanitaria. Y sin embargo no alcanza, pareciera, ¿no? Todavía como que no alcanza el panorama. Pero yo lo que le quiero decir, lo que hace es sustancialmente distinta esta situación, es que normalmente, sobre todo en el sector privado, una porción importante de la internación en terapia intensiva son posoperatorios que rápidamente se van a ir de alta. Claro, eso le quería preguntar, ¿cuánto tiempo promedio una persona puede salir de terapia intensiva para recuperarse, no? ¿Cuánto tiempo? Por eso, estos posoperatorios normalmente en uno o dos días se van de alta. Por supuesto, también en condiciones habituales se internan otras patologías que requieren una internación más prolongada. Pero ahora tenemos un porcentaje cada vez mayor de pacientes con COVID y característicamente van a necesitar una internación en terapia intensiva que va a ser por lo menos de dos o tres semanas y en muchos casos de cuatro o seis. Yo quería mostrarte, Arnaldo, el otro día estaba viendo algo que subió el doctor Camburian. Esto es el hospital Posadas, una imagen que de verdad me llamó la atención porque también, yo no sé si uno va a hacer una consulta también a una clínica o a un hospital sin coronavirus con algún síntoma y se va con coronavirus. ¿Se entiende dónde voy, no? Claro. Vos quizás, donde hay un sistema saturado, donde estás haciendo una fila, quizás vas con una especie, una referencia de síntomas que quizás no sea COVID y quizás te vas con COVID. Yo también conté hace poquito que un familiar, una familiar, fue a un sanatorio, eran 52 personas, de las 52, 47 dieron positivos en el testeo rápido, que fue muy, muy rara la escena. Me decía hasta casi una película de terror cuando te iban diciendo positivo, 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 de una porción muy grande. Muchos vieron también que estaban resultando positivos. Por eso digo, esto es cercano y no es joda. A mí me pasa todo el tiempo, digo, yo soy hijo único de una madre grande que es paciente de riesgo solamente por ser mayor de 70 años. O sea, no tiene ninguna complicación. Y cada vez que tiene que ir a un médico o hacerse un estudio o algo, le digo que no vaya. O sea, mi sensación inmediata es, no, mejor no ir a un lugar en donde el virus está circulando, aunque circula en todos lados, pero de manera más rara. Que hay hospitales que tienen muy bien divididos las dos zonas de COVID y no, y está buen el mensaje también de que si tienen alguna dolencia, tienen que ir al médico, porque lo hablamos ayer y eso es preventivo, después eso puede desencadenar en otra cosa.